Bueno, ahora sí, lo saludamos a Rogelio Iparraguirre, nuestro invitado al desayuno virtual. Nosotros tenemos nuestro cafecito acá. No sé si él se habrá desayunado, si no. ¿Cómo estás, Rogelio? Bienvenido. Buen día. Hola, Rodolfo Claudio. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto saludarte. Gracias por tu gentileza, porque teníamos previsto ayer la charla y por cuestiones de agenda se nos complicó. Así que te agradecemos la flexibilización en este cambio. Ah, por favor. Bueno, contanos un poco primero cómo fue la sesión rara, diferente de la semana pasada del Consejo Deliberante y después te hacemos alguna pregunta puntual. Fue una sesión muy buena. Coincidimos, luego conversamos tanto con el presidente del Consejo Deliberante, que me lo encontré el sábado en el municipio, y con el presidente del bloque oficialista, con Mario Cibalieri. Y coincidimos en las charlas informales que tuvimos una vez finalizada la sesión, que había sido una sesión muy buena, una sesión donde hubo muchos acuerdos previos, donde fue fructífero el diálogo previo. A veces la gente ve la sesión y por ahí lo que no ve es lo que está detrás, lo que ocurre antes. Y fue una semana de mucha discusión, con mucha voluntad de diálogo y de acuerdo, y se lograron muchos acuerdos, que a veces no se ven en el recinto porque lo que luego se termina convirtiendo por ahí en la noticia de la sesión es el tema o los dos o los tres temas que más debate suscitan, ¿no? Pero lo cierto, y esto es importante destacarlo, es que hay hoy una composición en el Consejo Deliberante con mucha madurez política, con mucha capacidad de acordar, poniendo al interés de la gente por sobre nuestras diferencias. Luego, por supuesto, hay temas en los que no estamos de acuerdo, claramente tenemos ópticas visiones distintas de distintos asuntos, cada uno basado en sus propias convicciones y en lo que cree mejor, y eso genera debates interesantes. Pero además los temas que se debatieron fueron con mucha altura. Salimos todos, los que tenemos por ahí algunos añitos más ahí en el Consejo, con esta sensación, que te digo, de mucha conformidad por el debate y por la altura que hay en el Consejo Deliberante. Se trataron temas importantes, hubo una resolución, se aprobó el convenio con la clínica de Chacabuco, pero acto seguido se aprobó una resolución que habíamos propuesto desde el frente de todos para que el presidente del Sistema Integrado de Salud y las autoridades de la clínica de Chacabuco revisasen tres puntos concretos que nosotros estábamos convencidos que son perfectibles. De hecho, te escuché a vos, Claudio, en la conferencia de prensa que dio el doctor Lunghi, y le hacías una pregunta que justamente tuvo que ver con uno de estos tres puntos que pedimos modificar en el convenio, que tiene que ver con los recuperos de los pacientes del Sistema Integrado con obra social, que sabés que no son pocos, no son pocos los dos, las personas, nuestros vecinos que tienen cobertura, que tienen ya sea IOMA o cualquier otra obra social que se atienden en el Sistema Integrado de Salud por la calidad que tiene el Sistema Integrado de Salud, y que en este sentido al convenio se le escapaba algo importante y es que, como en ese caso los pacientes con cobertura, el sistema directamente no le paga nada a la Chacabuco y la Chacabuco se arregla con la obra social de ese paciente, lo que nos perdemos los tandilenses es de recuperar la parte correspondiente al galeno, como se dicen los nomencladores. Cuando vos haces el recupero para una obra social, tenés una columna que se llama gastos sanatoriales, que es el derecho de quirófano, el día de internación, hotelería, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, que es lo que tiene que recuperar la clínica Chacabuco de esa obra social. Pero tenés otras columnas, que son el galeno, el profesional, en este caso el obstetra, que lleva a cabo un parto, el ayudante y el anestesista. A esos debemos encontrarle la manera en ese convenio, en estos dos meses que quedan, por eso es que le sugerimos esa revisión, para que los recupere el sistema integrado, porque son pacientes nuestros, y de esos recuperos se compone el SAMO. El SAMO es un fondo que el 20% se reparte entre los profesionales del sistema integrado de salud y el otro 80% nutre el presupuesto del sistema integrado. Así que ese fue uno de los puntos. Rogelio, te interrumpo para hacerte una pregunta sobre este tema. Nosotros en esa conferencia de prensa no le podíamos repreguntar, pero nos quedó por preguntarle al Intendente, te lo pregunto a vos, capaz que tenés la respuesta o no, por haber charlado con algunos concejales oficialistas, digamos, porque el Intendente dejó deslizar en la conferencia de prensa que se llegó al acuerdo con la Chacabuco, pero no se llegó a un acuerdo con el sanatorio Tandil. ¿Pudieron saber ustedes por qué no se llegó con el otro efector privado a ese acuerdo? ¿Qué faltó? ¿No? No, no, la verdad que no, porque el acuerdo con el Consejo Deliberante llega el convenio para ser refrendado, el convenio ad referendum para ser refrendado. Las negociaciones previas corresponden al Departamento Ejecutivo. Nosotros nos toca convalidar o no lo que acordó, en este caso, el Departamento Ejecutivo con la Chacabuco. Es bueno retroceder un poquito en el tiempo, allá a finales del mes de marzo, cuando lo que se esperaba era una ola muy grande de contagios de COVID-19, y entonces se tomó una decisión de orden sanitario, que fue, por un lado, hacer más camas, hacer más lugares, pero además separar a los recién llegados al mundo y a sus madres del lugar donde es. Esperábamos decenas o centenares de casos de coronavirus, y entonces trasladarlos a otra institución nos pareció de movida. Desde el BAMOS nos pareció una decisión muy inteligente, así lo destacamos, y además aplicada con éxito, porque una cosa es tener la idea, y otra cosa es que funcione. Entonces nosotros nos encargamos de destacarlo en la sesión. Por eso aprobamos el convenio, lo aprobamos completo el convenio, pero sugerimos estas revisiones. Otra es el tema de los partogamas. Los partogamas es la ampolla de gama globulina que se les aplica a las mamás RH negativo, que van a tener un hijo RH positivo, para que vos sabés, Claudio, no se contamine la sangre una vez que ese recién nacido sale del útero, y el partogama consiste en eso, en la aplicación de una ampolla de gama globulina. Es la única droga dentro de lo que es el servicio de obstetricia, la única droga cara, digamos. Sale entre 6.500 y 7.000 pesos cada ampolla. Nuestro hospital tiene muchas ampollas de gama globulina, esto han planteado los propios profesionales, entonces no se entendía por qué le estamos pagando los partogamas a la clínica Chacabuco en vez de traernos nuestra gama globulina. Bueno, en principio una de las razones esgrimidas por el sistema de salud, que no está mal, el razonamiento era, bueno, es cierto, le pagamos la gama globulina a la clínica Chacabuco, pero en definitiva nos estamos ahorrando las nuestras, o se están quedando para el día de mañana. Está bien, pero recordemos que el intendente planteó que estamos en una situación de emergencia económica, entonces no tenemos espalda para ahorrarnos a futuro la gama globulina que tenemos. Usemos la nuestra, porque acá se trata de ahorrar cada peso y hacer un uso eficiente de cada peso. Estos fueron 47.000 pesos en lo facturado durante el mes de abril, lo correspondiente a partogamas, y queremos que eso se puede mejorar, veremos cuál es la respuesta del sistema integrado luego que conversen este tema con la clínica Chacabuco. Correcto. Paralelamente, ¿se tiene previsto hacer algún tipo de reunión, convocar a la gente del sistema integrado de salud, como para, bueno, escuchar algún otro tipo de precisión sobre estos cuestionamientos? El tema de salud viene teniendo desde que el Consejo Liberante votó la emergencia sanitaria en la Ciudad de Tandil el 15 de marzo, viene teniendo casi sin excepciones semanalmente una reunión con los integrantes y las integrantes de la Comisión de Salud del Consejo Liberante, donde allí plantean el informe del cuadro epidemiológico de la Ciudad de Tandil, y donde se conversan todos esos temas, y naturalmente esta semana, cuando se produzca esa reunión, que yo creo que es el día de mañana, ahí seguramente se podrá tener la primera conversación en torno a los puntos que observamos en la resolución aprobada por unanimidad en la sesión del Consejo Liberante. Correcto. Estamos conversando con el concejal Rogelio Iparraguerre. Otro de los temas que dio bastante para hablar, si no me equivoco, en la sesión del Consejo tiene que ver con seguridad, concretamente la modificación en la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, básicamente, ¿cuál es la postura sobre el tema? Bueno, ahí ocurrió algo muy curioso, muy inusitado, diga. El miércoles, el jueves, acerca a la reunión de la Oro Parlamentaria en Ilda Fernández, concejal de bloque, integrar un proyecto de resolución, que lo que decía básicamente era dirigirse al Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, para manifestarle nuestra preocupación como tandilenses por lo que creíamos que podía ser la pérdida de la Jefatura Departamental Tandil, es decir, del asiento de la Jefatura Departamental Tandil. De unas declaraciones periodísticas del Ministro Berni en la vecina localidad de La Barría, se desprendía que Tandil iba a perder la departamental y que se iba a trasladar a otro lado. Entonces, esto nos preocupaba. Entonces, a raíz de esto, de que esto se iba a votar en la sesión del viernes, el jueves por la noche me comuniqué con el Ministro Berni y justo se dio la actualidad, digamos, de que ese día, este jueves, por la tarde-noche, ya habían firmado una resolución que lo que hace no es quitar la departamental de Tandil, sino que modifica completamente la estructura organizativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las departamentales como tales, como las conocíamos, que son cabecera de varios partidos más, no existen más. No es que Tandil pierde la departamental. No existe más. No existe más la de Loma, la de Morón, la de La Manzana, la de La Plata, la de Valle Blanca, la de Mar del Plata, la de La Barría. No existen más las departamentales como las conocíamos. Se pasó a un nuevo esquema donde la figura más interesante es la del jefe de estación. En una misma figura, en un mismo jefe, se centralizan las comisarías, comando de patrullas, comisaría de la mujer, y policía local. Todas estructuras que reportaban a distintas superestructuras, ¿no? Lo cual hacía muy complejo el trabajo conjunto y coordinado en cada uno de los distritos. Bueno, Tandil, al igual que Azul, o La Barría, y una decena de ciudades de la Provincia de Buenos Aires, pasa a ser jefatura departamental distrital. El nombre es parecido, pero no hay que confundirse. Entonces, advertido de esto, el viernes, antes de la sesión, fui a hablar con la concejal Fernández, con el concejal Cibalieri y con el presidente del Consejo Deliberante, para decirles, muchachos, miren, esto es una novedad, más que primicia, más fresca, imposible, ¿no? Esto ya estaba, el viernes a la mañana ya estaba publicado en el GEDEVA, el sitio de documentación electrónica de la Provincia de Buenos Aires, que es el nuevo sistema, ya estaba publicado en el boletín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y hoy está publicado en el boletín oficial. Entonces, les digo, para advertirles, como colegas, ¿no?, de amigos, digamos, no votemos esto, que es el abstracto. Esta preocupación que teníamos, que se desprendía, efectivamente, de unas declaraciones periodísticas, bueno, no existe más como tal, porque lo que hay ahora es un cambio de esquema, es decir, teníamos peras y ahora tenemos manzanas, pero no los tandileses, los bonaerentes, ¿sí?, completamente. Entonces, lo que debemos hacer es abocarnos a trabajar en la aplicación de este nuevo esquema operativo de mando, comando y organización de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que sea lo más efectivo y eficiente para resolver los problemas de los tandilenses. Como esto venía de mano de un concejal, y realmente era algo, les digo, la sesión fue el viernes y esto se firmó el jueves por la noche, entonces, bueno, hubo ahí mucha confusión, no digo que no me creyesen, no quiero decir eso, pero bueno, decidieron sostener el proyecto igual, votarlo igual, no importa, no pasa nada, es un proyecto de declaración, lo cierto es que fue una discusión en abstracto, eso se quiere, fue lo curioso de ese momento. Correcto, Tandil pasó a formar parte ahora, bueno, a integrar lo que sería la región interior centro, si no me equivoco, y estaría a la misma altura de Azul, de Olavarría, en cuanto a lo que es justamente las jefaturas, ¿no?, localmente. Exactamente, exactamente. Ahora está dividida en región capital, que es la zona de La Plata, AMBA 1, 2 y 3, región oeste, región centro, región centro sur y región atlántica 1 y 2. Así está dividida la provincia de Buenos Aires ahora, entonces, para poner un ejemplo, porque ayer un medio colega de ustedes, aquí de esta ciudad, decía, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, ¿no?, que es algo que también se prestó a conclusión en la sesión, cuando yo le, que a la sesión les llevé la resolución y sus anexos. Correcto. También no teníamos que estudiarlo. Bastante larga. Claro, en el anexo. Entonces, decían, ¿cómo? Ayer un medio de aquí de Tandil decía, quedamos más bajos que las flores, porque las flores es categoría B y Tandil C. Y ahí hay un error muy grande, tal vez, de no ver, justamente, no tener la cautela de antes de estudiar un tema, no hablar, ¿no? Porque las flores no es Jefatura Departamental Digital, las flores es Policía Comunal, clase C, está en otra categoría, ¿no? Tandil está acá, y dentro de la categoría de Tandil, en la que está Tandil, estamos en el escalafón C, y las flores están en otra categoría, que se mide distinta. Correcto. ¿Sí? Hay que leerlo bien, hay que leerlo bien, hay que estudiarlo. Lo interesante de esto, más allá de esta discusión en abstracto que se dio en el Consejo Liberante, que fue con muy buena fe, digamos, de las partes, yo no digo que los otros bloques que decidieron aprobarla tuviesen mala fe o mala voluntad, bueno, no conocían lo que yo les estaba contando, ¿no? Alguien me dijo, pero no, pero ¿cómo puede ser lo que nos estás diciendo si no está en ningún diario? Y yo decía, bueno, con todo el respeto hacia los trabajadores de prensa, pongámonos contentos que los concejales alguna vez, alguna vez, tenemos información oficial antes que el diario, ¿no? Pero bueno, lo interesante... Independientemente del rango, lo que sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué es lo que va a tener la gente con este cambio de estructuras? Ahí está, ahí está, dos cuestiones centrales son las que cambian. Por un lado, como te decía, al tener un mando unificado, este denominado jefe de estación, esto viene copiado del modelo norteamericano, definitivo, ¿no? El jefe de estación es el jefe de la policía del distrito, o sea, va a haber un jefe de policía en Tandil, que no va a poder decir, bueno, lo que pasa es que la comisaría de la mujer reporta a su superintendencia y la local... No, no, va a ser el jefe de la policía, es el responsable de la local, de la mujer, del comando de patrullas y de las comisarías. Eso es una novedad importante. La segunda novedad es que cada distrito, cada jefatura departamental, distrital, que es lo que es Tandil, va a tener que elaborar un plan de seguridad y operaciones. Antes venía un plan de seguridad elaborado en la provincia, que era común a todo el territorio bonaerense, con las diferencias enormes que tiene, imagínense, el mismo plan de seguridad para la reja moreno que para Tandil, ¿no? Entonces, ahora este jefe de estación va a tener que elaborar el plan de seguridad, y además, ¿con quién lo va a tener que elaborar? Lo va a tener que elaborar con los intendentes, en el caso del doctor Lunghi, que era algo que el doctor Lunghi reclama hace años, hace años, ¿no? Poder tener incidencia, esto de, tengo una Secretaría de Protección Ciudadana, tengo un centro de monitoreo, le cobro a mis vecinos una tasa de seguridad ciudadana, pongo plata en combustible, en lubricantes, en neumáticos, pero no puedo decidir sobre las decisiones que toma la policía en su plan de seguridad. Bueno, ahora, de manera conjunta, el intendente y este jefe de estación, van a tener que elaborar un plan de seguridad, que por supuesto tendrá que ser refrendado, por la órbita de conducción de la propia policía y del ministerio, pero va a tener incidencia, y no solo eso, sino que los intendentes que les está consultando, para que en la medida de que puedan y quieran, eleven nombres de candidatos posibles a ser jefe de estación, ya hubo conversaciones en el día de ayer, que era algo en lo que tampoco tenían incidencia los intendentes, ¿no? Entonces, se gana en autonomía, por supuesto que al tratarse de una fuerza de seguridad, la cadena de mando sigue siendo de arriba hacia abajo, ministerio, conducción de la policía, y de ahí hacia abajo, pero se gana en autonomía, a la hora de elaborar el plan de seguridad, para cuidar de la vida y del patrimonio de nuestros vecinos, y se les da un rol muy importante a los intendentes, y esto me parece que es el cambio más interesante de todo. Rogelio, estamos hablando con Rogelio Iparraguirra, concejal del Frente de Todos, supuestamente, por lo que sabemos, el comisario inspector Iriar, continuaría en este nuevo esquema, en principio, pero, digamos, a la hora de volver a elegir, cuando toque elegir un nuevo jefe, digamos, qué importancia tendría, por la información que vos manejás, la importancia, qué importancia tendría la palabra del intendente a decir, bueno, a ver, nos gustaría que sea este el jefe, o porque es de Tandil, o porque conoce la realidad, sabiendo que ha habido, Rogelio, en muchas oportunidades, oportunidades, sugerencias, cuando, digamos, con un diálogo franco, y sugerencias no aceptadas, porque dentro de la policía, también, hay internas, hay cuestiones que, si un determinado comisario, no está de acuerdo con la jefatura, ese comisario no tiene posibilidades, de tener un cargo importante, digamos, estas cuestiones se saben, por eso la pregunta es, ¿crees que a partir de ahora, habrá más chances, de que realmente un intendente, pueda decir, mirá, sería interesante que esta persona, fuese la titular de Tandil, en el tema de seguridad? Sí, sin duda, Claudio, porque la diferencia, es que antes, esto como bien vos decías, esto existía en un plano informal, ¿no? Cuando iba a haber un cambio en la policía, el intendente, por ahí sugería, hacía una llamada telefónica, digamos, pero era informalmente, no tenía ningún plafón institucional, ningún marco, digamos, en el cual hacerlo. En este cambio, que se produce, en el modo de organización de la policía, los intendentes, tienen un rol institucional, dispuesto por la propia resolución vigente, entonces, por supuesto, insisto, para no, para que no se me tome, para no prestar, no se preste confusión, la última palabra, la tiene la conducción, política, y policial, jefatura de la policía, de la provincia de Buenos Aires, y el ministerio de seguridad de la provincia, pero ahora institucionalmente, hay un marco, para que los intendentes, sugieran uno, o una terna, tiene una participación directa, con lo cual, como bien decías vos recién, Claudio, una de las cosas que nos va a permitir, es pensar en vecinos, o vecinas, o vecinas, de nuestra ciudad, que siempre hace un diferencial, en el caso del actual, ex jefe departamental, todo nos da a pensar, yo no quiero, digamos, comunicar oficialmente, algo que no me corresponde a mí, pero todo nos da a pensar, que Pablo Uriar, será el jefe de estación, de la policía departamental, distrital, Tandil, bueno, él es de la localidad, de Chacabuco, pero se formó, en la ciudad de Tandil, desde que, estuvo aquí, en comisaría, en la primera, después en la segunda, luego se fue a caballería, pero cuando caballería, estaba aquí en Tandil, en la calle Pufol, luego, digamos, como el arma de caballería, tiene muchos traslados, cuando anduvo por varios lugares, en la provincia, pero luego volvió de jefe de calle, y ahí siguió su carrera en Tandil, es casi un vecino, de esta ciudad, ¿no? Correcto, por el momento, solamente lo que se ha designado, si no me equivoco, es el superintendente, de la regional interior centro, un comisario general, un tal rey, joven, de ese, dale, 43 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, por eso yo les decía que, esto que digo de Iriar, lo digo, no me corresponde a mí decir, correcto, eso tendrá que, hay, la resolución, plantea, una ventana de 90 días, para su aplicación, ¿eh? Hay 90 días, para que su aplicación, imagínense que se tiene que estar sentando, una vez que sea efectivamente designado, el jefe de estación, lo primero que tiene que hacer, las primeras cosas que tiene que hacer, sentarse con nuestro intendente, con el doctor Lunghi, con el secretario de protección ciudadana, a empezar a elaborar este plan local de seguridad, que por supuesto no es algo sencillo, la seguridad es algo multicausal, multiagencial, extremadamente complejo, pero bueno, ahora van a trabajar juntos, de acuerdo a lo que les impone la normativa. Correcto, está Rogelio Iparragui rechalando con nosotros. Rogelio, te cambiamos de tema, ¿cómo estás viendo la situación en Tandil, con respecto a la pandemia, al aislamiento, qué percepción tenés, desde lo personal, desde tu rol como concejal, qué es lo que te llega, hacemos un panorama al respecto. Bueno, en términos sanitarios, en términos epidemiológicos, no digo nada nuevo, los tandilenses estamos en una muy buena situación, en una muy buena situación, vamos de lo general a lo particular, la Argentina ha adoptado medidas acertadas, decididas y a tiempo, y esto ha permitido, en términos generales, que nuestro país, salvo algunos lugares, donde empieza a focalizarse un poco, la circulación del virus, que la Argentina haya tenido una estrategia exitosa. En ese marco, Tandil, creo que es particularmente exitoso. Lo dije desde el primer día, el doctor Lunghi adoptó, a tiempo, sin especulaciones, sin dudar, y esto nos permitió, entrar en la fase, en la que estamos transitando, los últimos 15 días, las últimas dos semanas, de la denominada, cuarentena administrada, y nos permitió, hoy ver, las calles de nuestra ciudad, donde, salvo las instituciones educativas, bueno, los gimnasios, los peloteros, las salas de teatro, los espectáculos públicos, y el turismo y la gastronomía, el resto de la ciudad, ya está funcionando con normalidad, uno esto lo ve en el movimiento, en la calle, y además, nos permite hacerlo en la seguridad, de que no hay circulación comunitaria del virus, en la ciudad de Tandil, y esto responde, en parte, al éxito, y al acierto de las medidas adoptadas, por las autoridades del municipio de Tandil, encabezadas por su intendente, hoy creo yo, no digo nada nuevo, sé que coincido con el intendente en esto, creo yo que la clave hoy, es el operativo de controles, para los accesos a Tandil, esto, no por convertirse en algo rutinario, por el paso del tiempo, hay que permitir que se relaje, sobre todo, cuando entramos en este periodo, de cuarentena administrada, que, obviamente, abre la mercería, la mercería tiene que comprar botones, los botones y los cierres, se compran en once, y hay uno que viaja, y uno que viene, y a su vez el de once, que no sabemos dónde vive, bueno, esto entraña una complejidad, una cadena, que lo hace muy complejo, entonces, con mayor razón, hay que ser muy estrictos, muy firmes, muy pacientes también, pero además, como ciudadanos, tenemos que apoyar esta medida, el control que se está haciendo, en los accesos de nuestra ciudad, es clave, para que sigamos teniendo éxito, como Tandilense, ahora, esto, por supuesto, tiene otro costado, otra arista, que es, va de la mano, y es la económica, y en ese sentido, Tandil, por supuesto, que no se ha visto exento, de vivir, las consecuencias en nuestra economía, que las decisiones de política sanitaria, para salvar vidas, han tenido, las consecuencias son muy graves, hay muchos problemas, y lamento, yo no me caracterizo por el pesimismo, pero lamento decir, que lo que viene por delante, seguirá siendo difícil, Clavio Rodolfo, y por eso, por un lado, las medidas, sin precedentes en la historia, Argentina, que ha adoptado, el gobierno nacional, y que tienen un fortísimo impacto en Tandil, y que han hecho que ya, hayan llegado a nuestra ciudad, casi 400 millones de pesos, en abril, y lo que va de mayo, en IPE, en bonos a la asignación universal, en asistencia, para el pago de salarios, en créditos a tasa cero, en fin, sin esto, las ciudades, como la nuestra, cualquier otra, estarían literalmente, prendidas a fuego, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ser muy inteligentes, en ver, qué mecanismos encontramos, para asistir a aquellos nichos, que por una razón u otra, van quedando fuera, ¿no? Por ejemplo, la asistencia al salario, que paga hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, por trabajador, en el sector privado, que repito, no tiene precedentes, en nuestra historia, en un comienzo, por ejemplo, aceptaba a varias actividades, es más, al comienzo de ustedes, los medios de comunicación, estaban aceptados, luego se los incluyó, luego se habían aceptado, los trabajadores, después la educación privada, los trabajadores sanitarios, porque eran esenciales, que era lo que decía, la resolución al comienzo, bueno, ustedes saben, el viernes, una modificación, de la resolución de la AFIP, y ya están incluidos, y ya ayer, estaban haciendo, los trámites, hay una cosa, que dijo, el presidente Alberto Fernández, que para mí, pinta, la situación a la perfección, y es, sepan que estamos escribiendo, el libreto arriba del escenario, ¿no? Y entonces, no es que hay un tiempo, para sentarse en las oficinas, planificar, yo, una vez que tengo todo perfectito, perfectito, lo saco al ruedo, aquí no hay tiempo para eso, acá hay que ir sacando, las políticas al ruedo, y mientras se van dando, y corrigiendo, y perfeccionándolas, en tal o cual punto, la situación económica, es preocupante, es muy preocupante, es, la verdad que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero, a mí no deja de sorprenderme, gratamente, lo digo, la, la actitud, la madurez, la forma en la que los argentinos, y las argentinas, y por ende, nuestros vecinos y vecinas de Tandil, han adoptado, están transitando este momento, ¿no? De algún momento, piensen en el comerciante, que de un día para el otro, que ya venía en una situación de crisis, venía en una situación, yo siempre digo, el zapatero, que para estar bien, tenía que vender 350 zapatos, y venía de hace 2, 3 años vendiendo 200, ya venía golpeado, pero de un día para el otro, pasó de 200 a cero, y ahí está el alquiler que hay que pagar, y los impuestos, y los salarios, ¿no? Y la verdad, Rogelio y Parraguirre, Rogelio y Parraguirre, la pregunta se tomó la gente, perdón, Sí, la consulta pasa por lo siguiente, fue candidato a intendente en la última elección, si hubiera sido intendente hoy, el municipio de Tandil, o Tandil, ¿tiene alguna otra herramienta adicional, que pueda hacer para respaldar, a ese pequeño comerciante, a esa pyme de Tandil, que está pasando este momento tan complicado? Bueno, nosotros hemos hecho algunas propuestas, en estos 70 días, que tienen que ver con ello y con otras cuestiones, estamos discutiendo el fondo de emergencia a la cultura, propusimos inicialmente un fondo de garantía, que le diese seguridad y previsibilidad a los titulares, a los dueños de los locales, propiamente dicho, a la hora de renegociar contratos de alquiler, con sus inquilinos. Yo tengo la convicción de que como hay un gobierno nacional, que es además el único que puede emitir monedas, yo no podría ser tan ingenuo, de pedirle a un intendente que emparde políticas de esa envergadura, ¿no? Ahora, lo cierto es que como esas políticas del gobierno nacional, son de corte universal, dentro de los sectores para los que están pensadas, siempre te quedan, por H, por B o por Z, pequeños nichos y sectores que quedan ahí por fuera. A eso creo que el municipio debe asistirlos. Hemos tenido un debate, que en algún punto, en algunas ocasiones lo hemos saldado, en otras no, en torno a cuál es el cuadro económico financiero del municipio de Tandil, que yo no quiero reeditarlo ahora porque no es mi intención. En un punto, Rodolfo, me resulta complejo responder mi pregunta, porque nosotros asumimos un compromiso, cuando ni bien se inició, y cuando acompañamos al intendente en la votación de la emergencia sanitaria, y es el de, más allá de que uno pueda tener experiencias, es el que a veces es sano plantearla, pero en términos generales, nuestro compromiso es el de acompañar la conducción que ha hecho de esta crisis el intendente Lung, y el gobernador, y el presidente Alberto Fernández, porque en situaciones como estas, creemos que el orden, ¿no? es la clave del éxito. Imagínense, les pongo un ejemplo, un ejemplo muy concreto, nosotros nos viene a ver gente del bloque todo el tiempo, de distintos sectores, que nos traen protocolos para volver a funcionar. Nuestra respuesta es siempre la misma, cuenten con nosotros para articular alguna medida de asistencia por parte del Estado, pero nosotros como concejales no vamos a acompañar ningún protocolo de ningún sector, ¿por qué? Porque tenemos que respaldar las decisiones que toma el intendente, imaginémonos, en el bloque todo dice, que se puede salir en bicicleta de tal manera, pero el intendente no dijo eso, y nosotros decimos que los restaurantes podrían abrir de tal forma y tal otra, aportaríamos al desorden, flaco favor le haríamos no solo al intendente, sino a los vecinos y vecinas de Tandil, que necesitan pautas claras en estos momentos, y entonces el comando, la jefatura de esto la tienen, el presidente de la nación, el gobernador y el intendente, sin importar si los voté o no los voté, si me gustan más o me gustan menos, es crucial entender que en este caso como opositor, es el mejor aporte que le podemos hacer a nuestra comunidad, es apoyar y ser sostenes también de las políticas que van adoptando en el municipio de Tandil. Rogelio, te agradecemos mucho este tiempo, este desayuno virtual que hemos tenido, ya nos encontrará nuevamente el desayuno presencial acá en los estudios, que sea pronto, ojalá, en los estudios del Ecomultimedios. Gracias por este contacto, Rogelio. Gracias a ustedes, un placer. Muy amable como siempre.